Hola, buen día. Vamos a resolver este ejercicio de diferentes maneras. Vamos primero a la más sencilla, sin aplicar ningún concepto raro. Lo primero que sabemos, o que debemos saber, es que esta matriz de 3 por 3, multiplicada por B, que es nuestra incógnita, debe dar una matriz de 3 filas por 2 columnas. Recuerden que, ahora me interesa averiguar, por de pronto, cuántas filas y columnas tiene B. Para que el producto de matrices sea factible, se pueda hacer, yo necesitaba que el número de columnas de la primera coincida con el número de columnas de la segunda. Si no estaba esta coincidencia, no había forma de hacer el producto de esta matriz por esta. O sea que sé que B va a tener que ser de 3 por algo. Muy bien. ¿De dónde saco? ¿Cómo averiguo la cantidad de columnas de esta? Me lo va a definir el resultado, porque la cantidad de filas de la primera era la cantidad de filas de resultado. Y la cantidad de columnas de la segunda es la cantidad de columnas de resultado. Como esta es de 3 por 2, esto tiene que ser 2. Quiere decir que B pertenece a las matrices que son formadas por elementos reales de 3 filas por 2 columnas. Por ahora lo vamos a plantear así. O sea que B va a ser una matriz muy sencilla. Voy a escribir esto. 1, menos 1, 0. Por la matriz B, que para mí va a ser A, B, C, D, E, F. ¿Sí? De esta manera, voy a cambiar un poquito. No, está bien, está bien, vamos a dejarlo así. A, B, C, D, E, F. Esto debe ser igual a 2, 3, 1, menos 1, 0, 2. Esta es una forma de hacerlo, ¿verdad? Voy a hacer el producto de esta matriz por esta. Primera fila por primera columna. 1 por A, más 1 por B, más 0 por C. O sea, A más D. Ahora, primera fila por segunda columna. 1 por D, más 1 por E. D más E, más 0 por F, que no va. Listo. Segunda fila por primera columna. Menos A, menos B, menos C. Menos A, menos B, menos C. Segunda fila, segunda columna. Menos D, menos C, menos F. Y ahora, la tercera fila por la primera columna. 0 por A desaparece, 2B, más 3C. 2B, más 3C. 0 por D desaparece, 2C, más 3F. Esto debe ser igual a esta. Por lo tanto, tengo varias ecuaciones. Por ejemplo, tengo que A más B es igual a 2. Menos A, menos B, menos C es igual a 3. Y 2B, más 3C es igual a 1. Estoy igualando componente a componente, elemento a elemento. Este es un sistema de ecuaciones. Lo voy a resolver. Después resolvemos esto de una manera similar. Fíjense que acá tengo que A más B es igual a 2. Y acá tengo menos A, menos B. Voy a hacer sustitución. De esta ecuación voy a decir, menos A más B, menos C es igual a 3. Justo este coincide con esto. Me estoy aguantando la gana de triangularlo. Lo podría haber triangulado perfectamente. Pero eso lo voy a hacer después con otro planteo. Quiere decir que, menos 2, porque A más B vale 2, menos C es igual a 3. De acá despejo y digo que C vale menos 2, menos 3, menos 5. Si C vale menos 5, vengo acá y digo, 2B más 3 por menos 5 es igual a 3 por 5, 15. Lo paso para allá. 2B es igual a 1 más 15, 16. Quiere decir que B vale 8. Y si B vale 8 y A más B vale 2, quiere decir que A más 8 es igual a 2, A vale menos 6. Ya tengo la primer columna. A ver. Según A menos 6, 8 y menos 5. Perfecto. Bueno, haciendo algo similar a esto, con estos, voy a llegar, no voy a hacer yo todo el despeje, pero es exactamente lo mismo. Miren las ecuaciones que tengo acá. D más E, D más E es igual a menos 1. Menos D menos E menos F es igual a 0. 2E más 3, F es igual a 2. Si resuelvo este sistema, tengo que D es igual a menos 1 medio. E es igual a menos 1 medio. Y F es igual a 1. No hago todo este despeje porque es exactamente lo mismo. Se los dejo a ustedes. Ahí tendríamos como solución que la matriz B, que es lo que yo quería, es menos 6, 8, menos 5, menos 6, 8, menos 5, A, B, C, y después. Un medio negativo, menos un medio y uno. Esta es la solución. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer de otra manera. Voy a despejar B de acá. ¿Sí? Yo tengo este planteo. A esta matriz la voy a llamar A y yo tengo que A por B es igual a C. Esta es mi matriz C. Debería verificar que esta matriz tiene determinante distinto de 0, que es una matriz que se llama regular. Efectivamente el determinante de esto es distinto de 0. Entonces voy a buscar la inversa de este. ¿Cómo busco la inversa? Ahora lo vamos a hacer triangulando o diagonalizando la matriz. ¿Sí? ¿Cuánto yo tenga la inversa? Si existe A a la menos 1 a la inversa de A, voy a poder premultiplicar ambos miembros por la inversa y me queda A a la menos 1 por A por B es igual a A a la menos 1 por C. Esto me da la matriz identidad y me va a quedar así. La identidad por B, esto es B, A a la menos 1 por C. Esa va a ser la solución. Lo que pasa es que necesito la inversa. Digamos que esto es, uno podría decir, esto es muy del secundario. Yo planteé ecuaciones, no puse ningún concepto, nada raro y me salió. Pero, está bien, vamos a ver si obtenemos lo mismo. Esto es un poquito más lindo, más elegante. Vamos a ver, voy a buscar la inversa de esta, con paciencia. Escribo la matriz A, 1, 1, 0, menos 1, menos 1, menos 1, 0, 2, 3, y le agrego acá una matriz identidad. Tengo que operar con esto, de manera que, haciendo combinaciones entre filas, yo obtenga de este lado la matriz identidad. Lo que me quede acá, va a ser la inversa. Así que vamos, tranquilo, despacito. Primero voy a escalonarla así, que quede 0 acá y 0 acá. Este 0 ya está, así que me viene al pelo. Voy a hacer fila 2, más fila 1, para que desaparezca este. Esta queda intacta, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Ahora, toda esta fila le sumo a la de arriba. 1, menos 1, más 1, 0, menos 1, más 1, 0. Menos 1, menos 1, más 0, menos 1. Y acá me queda, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 0 más 0, 0. Y me queda así, 0, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, no, perdón. Estoy copiando esta fila, estoy intercambiando, permuntando con esta. 1, 1, 0, muy bien. Voy a dividir toda la fila 2 por 2. Yo necesito tener 1, 1, 1, y esta la multiplico por menos 1. Me queda 1, 1, 0, 0, 0, 1, 3 medios, 0, 0, 1 medio. 0, 0, 1, menos 1, menos 1, menos 1, 0. Yo miro esto, ahora voy a escalonar esto. Que esto sea 0 y que esto sea 0. Y voy con esta fila contra las de arriba. Directamente voy a hacer que a la fila 2 le resto 3 medios este valor de la fila 3, perdón. Y me queda así. Esta no la toqué, la dejo para después. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Si a esta le sumo 3 medios de esta 0, acá al sumar el 3 medios de 0 me quedó 1. 0, menos 3 medios de menos 1 es 3 medios. 0, menos 3 medios de menos 1 es menos 3 medios. Y 1 medio menos 3 medios de 0 es 1 medio. Y esta última queda sin tocar, menos 1, menos 1, 0. Lo único que tengo que hacer ahora es eliminar este 1. ¿Sí? Lo voy a hacer chiquitito acá abajo. Voy a hacer a la fila 1 le resto la fila 2. Ahora va la fila 2 contra las otras. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 1, 0, 0. Esta menos esta, menos 3 medios. Esto menos esto es 1 menos 3 medios, perdón. 0, 0, menos 3 medios, menos 3 medios. 0, menos 1 medio, menos 1 medio. Y después 0, 1, 0. 3 medios, 3 medios, 1 medio. 0, 0, 1. 1, menos 1, menos 1, menos 1, 0. Si hago esta cuenta, 1 menos 3 medios es menos 1 medio. Y esta es la inversa de A. Vamos a ver, voy a ver con lo que yo tengo. Por fila, menos 1 medio, menos 3 medios, menos 1 medio. 1 medio, 3 medios, 3 medios, 1 medio, menos 1, menos 1, 0. Perfecto. Esto es A a la menos 1. ¿Sí? Bueno. Ya tengo la inversa. Así que voy a hacer esto. Un consejo, siempre que hagan una inversa así a mano, Bueno, es muy fácil equivocarse acá. Así que comprueben que la matriz por su inversa debe dar la matriz identidad del orden correspondiente a estas. Si eran de 3 por 3, acá será una matriz de 3 por 3 con la diagonal en 1. Esto es la matriz identidad. A esta altura deben saber esto sin lugar a dudas. No pueden dudar de qué es la identidad cuando yo escribo esto. ¿Sí? Bueno, seguimos. A ver. Ya tengo A a la menos 1. Entonces voy a calcular B igual a A a la menos 1, menos 1 medio, 3 medios negativo, menos 1 medio, 3 medios, 3 medios, 1 medio, 0. Multiplicado por esta matriz C, que era esta. 2, 3, 1. Saco esto. Y, menos 1, 0, 2. Ahora multiplico. Primera fila por primera columna. Menos 1 medio por 2 es menos 1, más 3 medios por 3, menos 9 medios, menos 1 medio. Ese va a ser el primer elemento de B. Después. Primera fila por segunda columna, más 1 medio, 0, menos 2 medios. Segunda fila por primera columna, 3 medios por 2 es 3, 3 medios por 3 es 9 medios, 1 medio por 1, 1 medio. Segunda fila por segunda columna es menos 3 medios, esto por esto es 0, más este por este, este por este, y 1 medio por 2, más 1. Última fila por primera columna, menos 2, menos 3, más 0. Esta por esta es 1, más 0, más 0. Esta debiera coincidir con esta. Ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema serio. 0. 1, menos 1, 0, 2. A ver. Ah, no, 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 estamos bien, vamos bien, disculpenme. Vamos a hacer las cuentas. Menos 9, menos 1, son menos 10 medios, o sea, menos 5, menos 1, menos 6. Me confundí yo. 9 medios más 1 medio son 10 medios, o sea, 5 más 3, 8. Menos 2, menos 3, acá, me da menos 5. Perfecto. Y, a ver, 1 medio menos 2 medios es menos 1 medio. Menos 3 medios más 1, o sea, menos 3 más 2 medios, menos 1 medio. Y después el 1. Y esta es nuestra matriz B. La misma. ¿Qué método da más trabajo? Los dos dan el mismo trabajo, en definitiva. ¿Sí? Lo que pasa es que hacer esto no involucra ningún concepto raro, ninguna cosa rara. Acá empezamos a manejar bien esta idea de multiplicar, para despejar una matriz, multiplicar ambos miembros por la inversa. Y esto es muy importante para los temas que vienen después. Voy a hacer un método más, una variante más para resolver esto. Si quieren, hagan una pausa para sacar una foto o copiarlo, ¿sí? y ver si a ustedes les da lo mismo. Yo voy a hacer ahora un sistema de ecuaciones donde mi incógnita van a ser estos elementos. A, D, A, B, C, D, E, F. ¿Sí? Pero lo voy a plantear directamente con la matriz ampliada. Miren. Vamos a llegar al mismo resultado. Voy a rehacer todo esto. En definitiva voy a llegar a lo mismo que allá. Así que tengan paciencia si no, paren el video y pasen a otro tema. Pero es una forma interesante de ver esto. Nosotros sabíamos que cuando teníamos una matriz A por un vector X de incógnitas igual a voy a ponerle C acá para no confundirme a una serie de términos independientes podíamos adosar esta matriz acá ver el triangular o diagonalizarla y resolverlo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con esto. Sin preocuparnos de que estos dos son dos vectores y no un solo vector de incógnitas. yo voy a poner mi matriz ampliada va a ser 1, 1, 0 menos 1, menos 1, menos 1 0, 2, 3 y acá 2, 3, 1 menos 1, 0, 2 y ahora voy a intentar llegar operando acá a lo siguiente lo voy a hacer allá 1, 0, 0 0, 0, 1, 0 0, 0, 1 lo que yo tenga en este lugar va a ser la solución que es básicamente lo que hicimos en aquel lo voy a volver a hacer así que si no están acostumbrados si no están prácticos con esto de diagonalizar o de triangular matrices presten atención cómo voy haciendo esto yo digo mi matriz ampliada es 1, 1, 0 2, menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 estoy copiando simplemente 3, 0 0, 2 3, 1, 2 y ahora empiezo quiero llegar a tener en este lugar esta matriz y de acá me va a quedar la solución voy a escalonar así voy a convertir 0 en esto hago a la fila 2 le sumo la fila 1 y a la 3 por ahora nada me queda 1, 1, 0 2, menos 1 esto más esto es 0 esto más esto es 0 esto más esto menos 1 5 esto más esto menos 1 0 2, 3 1, 5 todas las operaciones que yo puedo hacer son sumar una fila o restar otra sumar a una fila otra multiplicada por un número intercambiar la posición entonces yo veo que acá puedo intercambiar esta fila 3 con la fila 2 y lo voy a hacer 1, 1, 0 2, menos 1 0, 2, 3 1, 5 y 0 0, menos 1 5, menos 1 voy a hacer una cosa ahora no me voy a preocupar de que esto sea un 1 para no hacer exactamente lo mismo que antes voy a trabajar con esto voy a escalonar acá de manera que me quede 0 y 0 voy a decir a la fila 2 le resto tres veces la fila 3 es exactamente lo mismo que habíamos hecho antes antes ya había dividido todo por 2 bueno no me preocupa ahora ¿qué me queda? me queda la primer fila 1, 1, 0 2, menos 1 a esta le sumo perdón no restarle le sumo tres veces esta para que acá se haga 0 ya me queda 0 más 3 por 0 es 0 2 más 3 por 0 es 2 3 más 3 por menos 1 es 0 1 más 3 por 5 que es 15 me da 16 5 más 3 por menos 2 que es 6 me da menos 1 y lo dejo ahí y va la tercera fila intacta tengo que eliminar este entonces voy a hacer lo siguiente voy a hacer a la fila 1 le resto la fila 2 dividido 2 para que esto al dividirse por 2 sea un 1 y cuando se lo reste a este 1 me quede 0 muy bien 1 menos la mitad de 0 es 1 1 menos la mitad de 2 es 0 0 menos la mitad de 2 sigue siendo 0 2 menos la mitad de 16 que es 8 es menos 6 y menos 1 menos menos ya más la mitad de 1 es menos 1 medio si? o sea menos 1 más 1 medio me da menos 1 medio y acá me queda 0 2 0 16 menos 1 estoy a un paso de la solución si? porque yo dije que necesitaba que esto fuesen todos unos y ahora van a ver al final por qué no es muy difícil voy a tomar la fila 2 y la divido por 2 y a la fila 1 la perdón fila 3 esta de acá abajo la multiplico por menos 1 entonces me queda 1 0 0 menos 6 menos 1 medio 0 dividido 2 obviamente 0 esto es 1 0 16 dividido 2 es 8 menos 1 dividido 2 es menos 1 medio y si todo esto lo multiplico por menos 1 me queda 0 0 1 menos 5 y 1 y esta es mi matriz B esa es la solución menos 6 8 5 menos 5 por columna menos 1 medio menos 1 medio 1 listo ¿está? si yo veo si yo quiero proponer a ver ¿cómo vuelvo a escribir esto de esta manera? ¿si? o de esta manera bueno yo voy a decir que 1 0 0 0 1 0 0 0 1 por B perdón si por B es igual a menos 6 8 menos 5 menos 1 medio menos 1 medio 1 ¿ve? como esto es la matriz identidad es como el el 1 la tabla del 1 la identidad por B no es otra cosa que B esto esta matriz representa este producto porque yo partí de un producto similar a K lo había escrito yo había dicho que A por B es igual a C entonces vamos a poner un puntito chiquito ¿si? con todas las operaciones el producto no se alteró lo que se alteraron fueron estas dos y ahí tengo la solución ¿está? no se alteró